Seguro que conocen el sitio de hoy, donde vamos a entrevistar al protagonista de hoy, Fernando Artamenti, un jugador muy antiguo de Ceuta. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco tu origen y cómo empezaste a ser futbolista aquí en Ceuta. Bueno, yo empecé a jugar fútbol en los infantiles del club deportivo Cigarra. Tenía la sede, se conocía, bueno, por Casa Bravo, que era alrededor de la calle Velarde. Y ahí, yendo por el barrio, fue de la forma que empecé a entrar en los infantiles. Y ahí ya me fijaron y desde los infantiles, pues, de ahí a los juveniles. ¿Cómo fue su progreso de menos a más? ¿Tuvo la oportunidad también de jugar en otros equipos de la península? Bueno, la oportunidad la tuve cuando estuve jugando en tercera división, porque el Cádiz se interesó. Pero no llegó la cosa ahí. No llegó a ficharme. Hablamos, pero como me salió el trabajo, un trabajo, entonces yo cogí los seguros. Que tendría 19 años. Y ahí, y ahí se quedó la... También en la época de los juveniles, estuve en el Málaga probando. Estuve unos 15 días. De aquí me fui por... Me recomendó el entrenador nuestro, Eugenio Cana, que es Américo, es hermano y fue jugador del Málaga. Y de ahí estuve unos 15 días. Estuve probando, jugando los partidos de los jueves, haciendo de sparring con el de primera división. Y ya está. Y ahí, después de los 15 días, como estaba estudiando, ya me vine para acá y ya quedaron en llamarme. Pero hasta hoy. ¿Se arrepiente de esa decisión de quedarse con toda su vida? Pues no lo sé, la verdad. Nunca me ha pensado. La verdad que no. Después he seguido jugando aquí, a nivel local. Bien en regional, en tercera división y ya está. ¿Cómo ha ido evolucionando el fútbol local aquí en Ceuta? Porque usted ha probado en muchos equipos y me imagino que habrá jugado aquí. A nivel de 11, no estoy muy al tanto, pero yo creo que ha ido a menos. Tanto en la regional como en los juveniles. Porque, por ejemplo, en mi época, lo que era la etapa de los juveniles, había cuatro o cinco equipos muy buenos. Como, por ejemplo, Atlético de Ceuta, Imperio de Ceuta, el fundador, y el Betis, el Betis de Hadou, y nosotros, y la Unión África City. Y con respecto a los aficionados, la regional, pues eran pues del estilo. Eran más o menos los mismos equipos. Bueno, usted era medio centro, ¿no? Sí, guapa, sí. Cuéntanos cómo se desarrolló en esa posición y cómo eran los rivales de aquella época aquí en Ceuta, para los que no hemos vivido esa época, porque era el fútbol de blanco y negro. Sí, sí. Y con Pedrusco. En la evolución, había unos buenos jugadores. Ya como te he comentado, los cuatro o cinco equipos estos, estaban más o menos, siempre había cuatro o cinco jugadores que destacaban unos de los otros. Y la progresión, pues yo no sé, yo no me veía a jugar, pero a todo el mundo le gustaba por lo que se veía. Y ya está. Bueno, también jugaba a lo mejor en alguna otra posición, pero normalmente era en el centro del campo. Un jugador polivalente, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Podía jugar de extremo, en alguna ocasión lo jugué, pero la mayoría de las veces en el centro del campo. ¿Cree que actualmente la afición por el fútbol aquí a nivel local ha cambiado con respecto a sus años? Bueno, si nos referimos al fútbol base, al menos yo creo que no es, por lo menos con respecto a mi época. El fútbol profesional, desde que he ascendido, yo creo que la gente sí se anima. ¿En qué equipos se ha disputado usted? ¿En qué equipos ha jugado? No, yo lo único fue el Cigarra, el club deportivo Cigarra, que se fue empezando con los infantiles. Después de los infantiles, a los juveniles. Ya después se unió con la sociedad, el Cigarra se unió con la sociedad deportiva, unió África Cinti para hacer un equipo con vista a ascender a tercera división, que se logró. Es la temporada 69-70, si no me equivoco. Y tuvimos un año, una campaña porque después bajamos, quedamos lo último. Pero bueno, también fue una vivencia muy buena. Se le iba a preguntar, ¿cuál es el mayor logro que ha conseguido a nivel individual usted? Bueno, pues el logro, sí, jugar por lo menos los 38 partidos creo que eran, para mí que 37 me parece. Y después la suerte de que nosotros teníamos categoría aficionado. No ganábamos nada. Lo menos conocés buenos campos, jugás buenos campos y conocés muchos sitios. Eso siempre lo digo yo. Dinero nos hemos sacado, pero conocés sitios y además nos llevaban a los mejores sitios. ¿Como por ejemplo? No, los hoteles, me despiero. Que no te llevaban a los mejores, porque también éramos aficionados, por lo menos, un detallito. Y la verdad que lo tuvieron. Y a los sitios íbamos a sitios estupendos, la verdad. Siempre al mediocentro se le pregunta si le gusta más pasar el balón o marcar. No, lo mío era pasar. Y también tengo un partido con los juveniles, que había un compañero del fundador, que ya le tuve que decir, mira, Juanlu, déjame que vamos a jugar. Se pegó como una lapa y no había forma ni jugaba él ni jugaba yo. Y estos los juveniles. Jugaban muy bien, el fundador tenía un muy buen equipo. ¿Qué técnico se acuerda usted? ¿De qué le viene a la memoria a un entrenador que le ha marcado? El entrenador, yo, los juveniles, los infantiles, perdón, tuve antonetencia. Que además jugaba muy bien al fútbol. Y los sábados, antes de jugar domingo, siempre nos daban, en un tablero de dama, te daba las tácticas. ¿En un tablero de dama? Sí, sí, de dama. Te ponía, te colocaba a los jugadores y la verdad muy bien. Después, los juveniles, tuve a Rafael Berruezo. Y nosotros, estando en los juveniles, entrenábamos en un cine de verano. Ahí, en la parte que yo te he dicho, de Caza Bravo, había un cine de verano. Entonces, en invierno, se aprovechaba para entrenar. Y entrenábamos ahí, en el cine de invierno, de Rafael Berruezo. Y después ya, en lo oficinado, obtuvo a Eugenio Canes. Y le hago la última. ¿Usted echa de menos el fútbol? La verdad que no. Aunque he estado jugando, estuve jugando hasta los 35. Pero ya, lo que es a nivel de 11, hasta los 25. Como me fui a la mili, al volver, estuve jugando un año o dos, me parece. Pero como tampoco entraba mucho en los planes del entrenador que había, me fui a Ceutíbe, pasar, por lo menos matar Guzanillo. Y después ya, a los 25 años, lo dejé, lo del fútbol 11. Después estuve participando en algunos campeonatos de futbol sala. Y después de mayores de 35 años. Y después ya, a partir de ella, hacía a lo menos unas pasanguitas con mi hijo. Íbamos a la marina, la marina allí abajo. Que se unía a los niños, a los niños que estaban jugando, y al final terminábamos todos jugando. Y así, ya está. ¿Dónde se fue a hacer el ejército? Yo estuve en Cartagena, en la infantería marina. ¿Y allí compaginó con jugos sala? No, 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 solamente lo que era el campamento. Y ya sí que le hago la última. ¿Actualmente usted ve fútbol por la tele o...? Sí, no, sí, sí, yo soy del Madrid. ¿Y del Ceuta? Es el que me cargo. Y del Ceuta estoy abonado. Pero estoy abonado por mi nieto. ¿Lo trae muchas veces al partido? No, venimos, venimos todos los domingos a verlo. El primer partido no tuvimos que ir corriendo, de la que cayó el agua en el segundo tiempo. Nos pilló abajo y menos más, o si no, no hubiésemos puesto pringadas. Más por eso. Pero vamos, que tengo el abono y todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por acceder a esta entrevista. No, digo, gracias a ustedes, digo. ¡Gracias!